Por ejemplo, vos cuando chiquito, tenías que tener muy buenos sentimientos, porque eras un gordito o un achón. Como dice en un programa que es muy famoso, ¡que pase la foto! Vea, 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 vea esto cachete de compadre Peter, vea esto, aquí parece el hijo de Michelin, vea. Vea, vea esta barriga onduladita, aquí, sabroso. ¿Y quién es ella? Mi mamá. ¿Y se le está gozando la barriga? Mire, la mamá le hacía bullying, pobrecito, eh María, chiquitico, pero ese sí era vos. Ella fue la que me engordó a mí. ¿Ah, sí? Antes, el que no estaba gordo no estaba a la moda, como decían. Y yo estaba muy delgado hasta los tres años y mi mamá a la fuerza me daba comida, vitaminas, de todo. Y allá los gorditos eran, o sea, en esa época, en la época de los ochenta, los gorditos eran los que estaban de moda. Entonces yo estoy en la moda de los ochenta. Gracias a Dios.